Hola, ¿cómo están? Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Andrea, yo soy la chica de Chucherías Dulce Ángel. Y pues el día de hoy vine a traerles, como les había prometido, nuestros tips chucherías para mamás en casa. Pues quisiera empezar el día de hoy con algo muy sencillo, pero algo bonito que nos puede servir a todos, a todos, a todos. Y es cómo vamos a hacer un moño para decorar nuestros regalos. Para eso, ¿qué vamos a necesitar? Cintas de colores. Colores, bueno, cintas de papel, ojalá sean gruesas para que el moño quede más vistoso, quede más bonito. Lo puedes hacer de un solo color, de dos colores, de tres colores, bueno, y ahí en adelante como quieras. La idea es que quede bien pomposa, que quede grado y que se vea súper lindo. Vamos a empezar. Bueno, entonces, para empezar a hacer nuestro moño, vamos a necesitar, como les dije, las cintas. En este caso, pues yo voy a hacer un moño de dos colores. En este caso, fusia y morado. ¿Qué hacemos? Tomamos las dos cintas, las ponemos una detrás de la otra, por un lado donde brillan las cintas. Entonces, tomamos una buena cantidad de cintas y empezamos a hacer el rollo. Contamos una vueltica acá, más o menos de cinco centímetros para que el moño quede, pues, anchito, ¿sí? Y doblamos la primera vuelta. Como pueden ver, aquí está nuestro primer doblez, ¿ya? Y hacemos la primera vuelta. Contamos. Teniendo nuestras cinco vueltas, con unas buenas tijeras, cortamos y tenemos nuestro rollo de cintas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Doblamos los extremos. Ambos extremos, bien dobladitos. Con el centro bien sujeto, para que no se nos vaya a desarmar nuestro moño. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a recortar de una manera revocada las puntas o las esquinas de nuestros dobleces. ¿Sí? Procurando que en la mitad nos quede, como pueden ver, una parte que no está recortada, ¿sí? Que todavía hace parte del doblez. Así que tenemos la acción, con el otro extremo, recortamos ambas esquinas. Una vez lo hemos recortado, vamos a abrir nuestro rollo y juntamos los extremos que habíamos recortado de esta manera. Como un pedacito, cortadito así, y amarro el moño. Nos ayudamos un poquito con la boca. Amaramos el moño de esta manera, en la parte del medio, donde habíamos recortado. Queda así, ¿ya? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a purificar las puntas, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a recortar de manera que nos queden dos punticas así, que nos queden elegantes, súper lindos. Y el extremo, que está por acá, escondidito, también lo vamos a recortar de la misma manera. Quedaría así. Ahora vamos a empezar a sacar las puntas y empezar a armar el moño, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Empezamos. Sacamos las puntas y a medida que vamos sacando las puntas, vamos doblando. Ahora, hemos terminado nuestro moño. Aquí está lindo, quedó de dos colores. Quedó grande, hermoso, y lo puedes utilizar para cualquier cosa. Lo puedes poner en una botella, lo puedes pegar en una caja, lo puedes poner, no sé, un regalo grande, una caja grande. Lo puedes poner de accesorio con un poquito de cinta. O con estos reticos que nos quedaron acá y lo que amarramos el moño, ¡pum! Lo amarramos y quedamos. No dejes de seguir nuestra página, cualquier inquietud, cualquier cosa, consultanos. Con mucho gusto aquí estaré para atenderte. Muchas gracias por acompañarnos. Besos para...